qué tal amigos bienvenido nuevamente al canal bienvenidos nuevamente a seven days to die la versión 1.0 bueno aquí nos estamos yendo ahora mismo con todas las cosas del vendedor nos vamos a ir al vendedor vamos a ir a venderle todo vamos a ir a ver qué es lo que tiene que día 85 hoy cambiaba y si vemos que nada que si podemos nos vamos a hacer otra otro viaje citó a los vendedores vale el dinero no hace falta no porque llevo aquí encima con todo lo que voy a vender me va a dar dinero y si hace falta venimos a buscar más vale ahora tenemos al dron también petado de cosas es verdad que me podría tomar a ver pero dulce mira espera 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 tú tenías dinero encima tú no pero vamos a hacer una cosa no vamos a comprar unos pelos dulces que los pelos dulces nos va a dar un porcentaje más de a la hora de vender creo no sé si era para vender o para comprar porque los pastelitos es verdad que el pastelito era para ver ya ni me acuerdo tío pero vamos a hacer una cosa más a ser listos vale así no vamos a comprar los pelos dulces a espera 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 pero aquí tenemos un pequeño inconveniente me vamos a hacer un pequeño inconveniente me la vamos a hacer una cosa a ver mira le vamos a vender un libro espera tú qué tal de las que te voy a vender mira esto y esto ya está con esto me alcanza así puedo comprar unos pero dulces pues si no me lo podía comprar venga vamos a tomarnos unos pero dulces vamos a tomarnos mira esto un pastelito de esto venga y vamos a venderle a este todo vale toma tú te voy a vender de todo tío no querés del hacha vale cuánto sacamos 7000 pavos de momento venga tú dónde estás no tengo más cosas para venderte a ver cuánto me da por esto ya 2700 pavos tío por esto vale esto ya no lo quiere obviamente venga hemos sacado más de 13.000 pavos y tengo en cuenta que teníamos menos 20 mil podríamos comprar vale a ver tú semanal y de escopeta los tres papá papás ya más pesado de lanza esquemas de armadura de un robótico para mí ya después el resto lo que te vendido yo no claro vale a ver que tiene el latón mira me lo llevo cintas de embalar 10 mira me la llevo total y de reparación cada uno no a esto sí que no hay sí que no había gasto aparte de armadura tenemos un huevo vale que más a ver comida nada de esto nada de comida mira patata semilla también me la llevo del super maíz nada verdad capullín no vale ya más de munición cartucho me lo llevo los 80 son pocos pero me valen tío nada más por aquí vale a ver de aquí nada a ver un mod que ya tengas listo que para usar no nada medicina nada nada y gracias gracias tío vemos esto leemos esto y nos vamos venga seguimos vamos para el siguiente vendedor vamos a ir a ver la llena ahora vale gente mientras venía para acá venía pensando en que deberíamos coger la moto para hacer este tipo de viaje se porque más rápido y más directo qué tal james puedo ver tu inventario por supuesto que si no a ver libritos que tenés planeta tecnológico venga para mí armas cortas para mí por afilados no explosivas mira me la llevo también total y esquema modificación médico robótico vale 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 estupendo este me viene bien porque ese es el que me creo que es el que nos cura vale que más tenés por aquí a ver la torno de la nada de parte de escopeta creo que tengo un huevo yo en la casa creo que no necesito a ver de herramientas nada por aquí ni nada que me interese comida tampoco tiene nada que me interese de aquí cartuchos tener de james por casualidad no verdad porque vas a tener porque vas a tener no necesidad de tener vale a ver algún modo que me interese que tengas que diga mira este me viene bien porque así no lo tengo que hacer no tampoco vale un poco pobretón lo tuyo llene las cosas como son pobretón pobretones así para ti para mí ninguno ningún business para mí vale el modificador convertido en un médico de campo rural curará automáticamente tengas vendaje botiquín en su inventario perfecto bueno esto es increíble gente esto es estupendo vale a ver tendríamos yo me gustaría a los joel ahora a los dos joel lo que pasa que vale tendríamos que a ver por ahí es que yo creo que no tenemos un camino directo por aquí que nos lleve no tenemos que volver si no tenemos que hacer el camino de vuelta vos por aquí y donde donde cojones estará el que nos falta tío vamos a pegar la vuelta y vamos a hacer el camino que solemos hacer creo que va a ser lo más lo más efectivo vale gente aquí voy a hacer una cosa de aquí y tú por aquí venga vamos a quitar todo esto de aquí así yo puedo pasar más a mierda esto que es de verdad bala de hierro que hago yo con una pala y donde está mi pala soy capaz de haberla vendido verdad que hago yo que estoy diciendo que hago yo con una pala de hierro tío es que la vendido tío soy capaz la he vendido no vale 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 que hacer una pala de acero porque la vendió que me he quedado con esta y he vendido la otra estoy muy listo yo venga si la inteligencia vamos me daría dinero tío estaría este sería rico yo vale gente pase a buscar un poco de gasolina porque no teníamos nada le metió 5.000 y solamente mencionaba 72 bueno ni siquiera creo que tenía con un 30 por ciento cuánto ca mierda carga esto tío es una barbaridad lo que carga vale vamos a lo de a los joel ahora y vamos a venderle las cosas que nos quedan encima y a bueno ya y a ver qué es lo que tienen pero tenemos gente si hicimos desaparecer vale 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 las balitas creo que me ha devuelto todas las balitas que le gastamos que le metimos me las ha devuelto todas esto que hace aquí me lo llevo lo llevo eh venga continuamos ¡Suscríbete al canal! Mirá, aquí está el logo que estaba la otra noche. Mirá, ahí tenemos otro. Te lo vamos a llevarnos, este. Mierda. Tú, tú, no te vayas, ven aquí. Venga, 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 venga. Uff, qué cantidad de cosas que dan estos bichos, tío. Son flipantes, ¿eh? Vale, nos quedarán unos 10, más o menos, 10, 15, ¿no? Menos. Para acabar con estos, ¿eh? Mirá, mirá, un bolsito naranja aquí. ¿Qué hace un bolsito? Ah, este sí que queda una sola cosa adentro, sí, es verdad. Te lo dejé yo anoche. Vale, gente. Estamos en lo de Hugh, en lo de Joel. Cierra, 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 cierra. Vamos a ver qué es lo que tiene, a ver si es respawnado aquí la cosa. Ah, mira, pues sí, mira. Uff, ya voy petado. Ven. Vamos a venderle entonces cositas y después le chequeamos un poquito todo. ¿Qué tal, tú? A ver, espera. Toma, 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 diría Maguire. Maguire no, como es que no lo querés, ¿no? Este, ¿lo querés? Toma, también, para ti. ¿Esto lo querés? Toma, para ti y esta te la regalo, mirá. Te vendo esas y el resto te la regalo. Vale, nada más, ¿no? Vale, a ver, ¿qué tenés tú? Cazadores de arco, mirá, me lo voy a llevar. ¿Por qué no? Ya que lo tenés, me lo llevo. Y ya está, no tiene más nada, después el resto lo tengo todo. A ver, de aquí. Pistolas, voy a llevar por si acaso. Herramientas de acero, creo que tengo, tíos. Creo que tengo. Para hacer la cosa, mirá, por si acaso. Me la llevo, total. Y... Mods. Nada interesante. No. De aquí nada. Comida. Supermaíz tampoco, no. De aquí, a ver. Cartuchos tampoco, tú. Hay que ver, eh, que nadie tiene cartuchos, tío. Vaya mandrugones son. Vale. No, gracias a ti, tú. No sé qué ha dicho, pero bueno, yo le digo, vale, vale. Vale, por aquí, vamos a pillar las, aquí están, esta. Mira, 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 que viene el latoncito, me viene de escándalo. Nada de malatón. Mira, mira, cero. Bien, 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 bien. A ver, esto fuera. Crisantemos fuera. Mira, estos tres, hay que leerlos. Y, venga, dos para aquí. Bueno, vamos a dejar algunas cosas en el coche y no vamos al otro Joel. El otro Joel está... Eh, a 1,1, vamos a marcarlo para que no nos... Vale, este va a ser más difícil de la llegada, porque con la moto si me volvía loco con la moto, tío. Ahora mismo... A ver, no hay nada por aquí que pueda matar yo y que me dé nada. Vale. Si con la moto me trababa, ahora mismo con esto, pues ya me de la estuvo, eh. Ah, esto lo voy a llevar encima por si nos encontramos algún chobi de estos. Vale, voy a soltar... No, tengo un montón, tío. Vale. Venga, a ver, Joel está allá a 1,1 km. A ver si logramos llegar sin tener que trabarme por toda la ciudad. Anda. ¿Qué tal, tú? Chao, tú. Venga, uno menos. Incoming enemies, prepare for conflict. Vale, gente, estamos aquí en el otro Joel, ya. La verdad, si aprendemos el camino es fácil llegar. Ya llega bien sin problemas y todo por carretera. Bueno, por caminos en realidad, sin problema. Así que nada, hemos venido bastante directos. Mirando un poquito el mapa, vamos buscando las intersecciones que necesitamos. Ya está, bastante... No hay que desviarse varias... Demasiado, diría. Así que bien. Por ese lado, estupendo. Vale, vamos a recoger todo esto ya. Y así si encontramos algo ya, también se lo vendemos. Algo interesante que podamos venderle. Por lo visto, ni un literario libro. Vale, hay uno. Y a ver aquí. Vale, otro librito más para venderle. Vale. Pues nada, vamos a venderle a ver qué es lo que tiene. ¿Qué tal tú? Vale, a ver, primero que nada. Toma. Y toma. Y... Y toma. Hay algo por ahí afuera haciendo mucho ruido. Ahora iremos a por él. Vale, a ver, mods. Nada que me interese. Lo tengo todo, absolutamente todo. Vale. Obviamente esto no. De aquí, a ver. Platón, nada, ¿verdad? ¿Para qué? Vale, libritos. Revistas explosivas. Venga. Armado hasta los dientes. Aventuras sobre ruedas. Venga. Valos afilados no me interesan. Ropa vejero. Venga. Adicto a la tecnología. Esto que es cartucho de torreta robótica. Voy a dar una escopeta casera. París que hay cartuchos para torreta robótica. Esquema de gestión para apoyo moral de dron robótico. De regeneración de retina aumenta un 10% cuando está cerca de un dron. Era. Total. Los de dron también no vienen mal a estar comprándolos. Ahora que tenemos el dron nos puede ayudar bastante. Vale. Palo de acero ni emperio. Voy a comprar una pala de acero. Vale. Semillas. ¿Cuántas? Una. Me la llevo. Mazorca. No tenés de coso tío. De verdad. No. Vale. Patata tenemos un huevo. Vale. Y cartucho de munición tampoco ninguno tiene. Tío. Es que es increíble que ninguno tenga. Banco de paneles solares. Esto yo no sé si lo puedo hacer gente. No sé si lo puedo hacer. Entonces no sé si no me conviene comprarlo. Ahora mismo encima no tengo dinero para comprarlo. Pero no sé si no me silla. Tranquilo. No te preocupes que volveré. No sé si no me conviene comprarlo. Este no tiene máquinas. No. Aquí hay máquinas expendedoras. Todos tienen. Pero no sé dónde las tiene este Joel. Las que tenía atrás no son expendedoras. Son de compra-venta. Este. Creo que son para. Para. ¿Cómo se dice? No me sale el nombre tío. Para cuando jugás con gente. ¿No? Puedes ahí cositas y las podés vender. Y que te las compre otro. Y lo mismo. La gente pone cosas ahí para vender. Y ya. Vale. Acá hay por aquí dando vueltas que hacía mucho ruido. Hacía mucho follón. A ver. Ven. Un Ocete. Ah. Y un lobete. ¿No? Vale. 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 El lobo me interesa. Ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vente aquí. Vente aquí. Ven. Vale. Mira. Dos más. Vale. Estaremos cerca ya. ¿Eh? Estaremos bastante cerca ya. Los siete lo vamos a dejar en pan. La verdad es que no. No tengo necesidad de darle al oso. Vámonos. Y. Vale. Solamente nos quedaría un vendedor. No sé si ir a verlo. Porque la verdad es que queda en el quinto coño. A ver. Vamos a mirar una cosa. Y no sé qué camino tengo para llegar a este vendedor. ¿Dónde está el capullín? Ah. Está en el... Tradel Bob. A ver. ¿Dónde está Tradel Bob? Vale. Tradel Bob está aquí. Claro. Pero es que yo no sé. Vale. A lo mejor siguiendo este camino. Después aquí. Entravesar esta ciudad. Vale. Sí. Yo creo que se puede. A ver. Tengo que mirar en qué momento. Vale. Tengo que ir todo derecho hasta llegar a la intersección. Vale. Mientras tanto vamos viendo a ver si encontramos algún lobete. O algún cojoncito. Algún oso. Zombie. Algo de eso. Vale. A ver. Espera. Espera. ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí tengo que seguir derecho. Vale. O sea que para eso necesito. Esquivar. Esquivar. Permiso. Permiso compañero. Permiso. Perdona. Mierda. Perdón. 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 No. Fue mi intención. Te lo juro que no era mi intención atropellarte. Vale. Esto habría que. Vale. Si no podríamos romper ahí. Ya está. Y hacer un espacio. Pero bueno. Nada. Venga. Pero eres un osito normal y corriente. Así que te voy a perdonar la vida. Vale. Aquí estamos en la intersección ya. ¿Verdad? Si. Aquí tengo que ir a donde. Para la derecha. ¿No? Para la izquierda. Para la izquierda. Aquí. Vale. Perfecto. Ahora seguir todo el camino. Bueno. Vale. Aquí llegamos ya al pueblo este. De aquí del desierto. Ese es que tenemos que atravesarlo entero. ¿No? A ver. Si. Y tenemos que coger de vuelta otra carretera por allí. A ver esto como. Si no es muy lioso. A ver. Por aquí. Supongo. A ver. A ver. Habrá calles que me lleven. Bueno. ¿Cómo cojones hago esto? A ver. Bueno. Esto es un poco lioso. ¿No? Aquí tenemos que atravesar como podemos. ¿No? A las 10 de la noche. No me di ni cuenta. Está tan iluminado el cielo. Vale. Vamos a encender las luces. Vale. No me di ni cuenta gente. Mirá. Llegamos a las 10 de la noche. Al final no vamos a poder estar entonces haciendo esto ahora. Porque si son las 10 de la noche no podemos meternos en el vendedor. Vale. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. A ver. Por aquel lado. Vale. Tenemos la ciudad. Tenemos la ciudad del desierto. Pero aquí. Aquí no suele haber mucho. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo reparar? Ah. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si podemos stackear algo aquí. No tío. A ver. Espera. Las balas no. No seas idiota. Las balas no. Y después no tengo balas para enfrentar a la peña. Vale. Esto por aquí. Vengan estas cositas. Esto fuera. Esto y esto. Venga. Venga. Continuamos un poquito. Ahora ya que estamos por aquí. Vamos a hacer un poquito de vueltas por aquí. Hasta que se hagan las 4. A ver. El camino que tengo que hacer yo. Bueno. Yo creo que tengo que seguir recto. O sea que por aquí. Como no tengo esta parte. No hemos estado. Yo supongo que esto. A la combinación con la otra. No lo quiero creer. Vale. Tengo que comer. Espera. Tengo que comer algo. Y ya que estamos bebemos algo también. Venga. Y continuamos. De paso cañazo. Vamos abriendo carreteras. Gente. Porque con este vehículo. Las carreteras son muy importantes. Aquí no. Aquí lo que es este. Ven. Bolsito. Papá. Para mí. Con este vehículo ir por el medio de la nada. Es jodido. Así que. Lo mejor es abrir carreteras. Y eso estamos haciendo aparte ahora mismo. Mira. Mira un nivel 5. La nuestra de que nivel es? No me acuerdo. No la tengo encima. Bueno. No sé si estoy yendo bien por aquí. Sí. Vale. 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 Ya estamos ahí adelante. Claro. Está perfecto. Vale. Hemos abierto muy bien el camino. Gente. Yo no sé cómo está el vehículo de cosas que no sé por qué suelta eso. No sé si eso es que está roto. Vamos a arreglarlo del todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto necesita? Vale. Ya está. ¿No? Ya no tengo más la llavecita. Vale. Vale. Hemos usado un huevo. ¿Eh? Vale. Aquí está este. Obviamente ahora mismo está cerrado porque ya son más de las 10. Pero bueno. Vamos a dar una vuelta por la ciudad que tenemos aquí. A ver. Venga vamos a meter y ya damos una vuelta toda por la ciudad. Que la ciudad es grande gente. Y no la hemos recorrido nada. Hemos dado simplemente una pequeña vuelta. Vamos a recorrerla toda. A mí me hace un poco de ruido que no te hayamos encontrado todavía a Hugh. Así que. ¿Quién te dice que a lo mejor? Si hay dos Joel es en la misma zona. En una misma región. Es posible que aquí encontremos a un Hugh. No sé. Yo que sé. Lo buscamos. En total no pasa nada. Mira. Tenemos que llevarnos las cositas. Todo lo que sea comida siempre es bueno. Mira aquí va a salirme un cerdete ahora mismo. Venga cerdete. Uno o hasta dos te diría. Ah, está cerdete. Venga tío. Si yo sé que estás por ahí. Estás por ahí cerdete. No tenés nada que hacer contra mí. Eso te lo digo desde ya. Pero bueno. A lo mejor es que lo sabe. En realidad. ¿Por eso no viene? Vale. ¿Serio tío? Vale. Vamos a continuar. A ver. Espera. Vamos a ver qué hay por aquí. Pero a lo mejor encontramos algunas patatas o algo. Espera. 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 Espera que te ayudo. Te ayudo a acabar con tu vida. De nada. Flaco. Que dolor de cabeza vas a tener. Si encontrás la cabeza por supuesto. Que feo tener dolor de cabeza y no tener cabeza para poder tomarte una aspirina y calmarte el dolor. Te he visto, te he visto, te he visto. Uh. Oh. Espera, espera. Espera que tome un poquito de resistencia tú. No me hagas trampa. Venga. Toma. Ahora sí. Ahora sí. Vale gente. Vamos a continuar por esta carretera. Vamos a hacer el pueblo. Vamos a por lo menos bordearlo todo. Y a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, tenemos muchas granjas por lo visto. No me voy a meter ahora en todas las granjas. Porque bueno, tampoco es plan de meterse en todas. Pero bueno. Vamos a hacer por aquí. Vamos a hacer carretera. Hola lobito. A ti si te paso por encima. Por asqueroso. Al lobito lo dejo. Mientras no me moleste. Yo no lo molesto. Vale. Aquí se me acabó la carretera. A ver si. Empalmamos por aquí con algo. O tenemos que. Volver hacia atrás. Por aquí. Vale, vale. Aquí podemos empalmar con esta. Y continuar. Vale más grande de lo que parece este sitio. No parecía tan grande. Fijaos. Tenemos túneles aquí también. Vaya que de aquel lado hay una ciudad bastante amplia. ¿No? Por lo que parece que estaba cerrado. Tío. Digo. Voy a meter ahí abajo y no salgo. Vale. Bastante grande este pueblo. Iba a decir. Es una pequeña ciudad. Vale. Que si no hay una mierda, tío. Ven aquí. Ven aquí. Lo siento, tío. Pero es que necesito también conejete, ganillinitas, todo para ir completando misiones. Ya, tío. El sitio este es grande, eh. Es bastante grande. Ya no nos metimos dentro de lo que es la ciudad. La parte céntrica, por llamar de alguna manera. Y todavía se amplía más para allá todavía esto. Vale. Es enorme el sitio. Vamos a echarle un vistazo más a fondo. Eh. Dios. Ni uno, ni uno. Vale. Es bonito cuando entra así, ¿no? Cuando llegan y se quedan sin cabeza. Vale. Aquí ya se me acabó el mundo, tío. Vale. Se me acabó la carretera, en realidad. ¿Qué cojones es aquello? No sé. Supongo que por aquí también una de esas tenemos suerte y encontramos al Hugh. No tengo ya al Hugh. Ese ya me está tocando las narices. Tío. No sé dónde cojones está. Pero, bueno. No creo que... Que ande muy lejos. Nosotros venimos de por ahí, ¿no? ¿Dónde venimos nosotros? Ven aquí. Tranquilo. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Vale. Por aquí podemos cruzar. Vale. Esto es una escuela. ¿Qué cojones es esto? ¿Es una cárcel, no? 3, 5. Vale. Es la cárcel de Navegain. Vale. Es heavy. Pero no es la otra. La otra creo que son 5 o 6 más 2. Creo que es la otra. La del correccional. Eso sí que es heavy, de verdad. Algo por experiencia. Mira, mira. Un crackaboo. Bien, bien, bien. Creo que este no es tuyo. No es tuyo. Perdona, fue sin querer, tía. No, te juro que hoy... Bueno, en realidad fue a propósito. Pero bueno. ¿Dios, cuántos hemos encontrado ya? No hemos encontrado un huevo, eh. Vale, vamos a... Vale. Quería meterle sin que se enteraran. Porque sé exactamente dónde están. Sé exactamente dónde están. Entonces, si les puedo meter sin que ellos se enteren... Pues mejor aún. Pero bueno, ese me ha descubierto. Vale, va a ser difícil encontrar algún libro que no tengamos, ¿no? No vomites. Es asqueroso, tío. Mira que eres cerdo, eh. Marrano. Voy a... Voy a pillarlo todo primero, gente. Y después veremos a ver cuántos libros de todo lo que sacamos tenemos... Si me pongo a leerlos, me voy a... Bueno, si saco papel, tampoco. Pero bueno, quiero ver cuántos libros sacamos que no tenemos. Porque va a ser difícil ya empezar a conseguir libros que no tengamos, eh. Es más, va a ser difícil... Vamos a guardar cosas. Vale, antes que llegue, ¿no? A ver. Esto pa' qué lo quiero. Esto pa' qué lo quiero. Vale. Vamos pa' dentro. Vale. 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 A ver si podemos sorprenderlos antes que nos sorprendan ellos a nosotros. Vale, ¿dónde estás? Ah, vale. Está detrás del otro, ¿verdad? Vale, ahí está. Vale. 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 Vamos a hacer primero todo lo de aquí detrás. Y ya continuamos por allí. Ahí, ahí. Vale. Normalito, ¿verdad? No... Anda, mira. Esta creo que no la he hecho nunca. Me la he dejado en todas las librerías, es decir. Ya, ya, ya. Lo sé. ¿Dónde está? ¿A dónde? Mierda. Uff. En todo el chochete, eh. Y un poli, tío. Ya, ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó la tontería. Se acabó la tontería. Ahora que la va a venir de todo aquí, pero se acabó la tontería. Ya está bien. De ir ahí. De bueno. Vale. Vale, ya no queda mucho, ¿no? Por aquí. Y los de detrás, donde está el capullín ese escondido, metido adentro del coso. Y ya no creo que haya mucho más. Y aquí ya no hay más. ¿Aquí hay algo? Y aquí no hay ni uno siquiera. O sea, que no vale ni la pena. Mira, pero sí tengo munición. Vale. Ya ni se ha enterado ese. Así que ahí se queda. Guardadito. Vale, creo que está todo, ¿no? No hay más nada ya. Vale. Creo que sí. Creo que lo hemos... Ya revisado todo, ¿no? Echalo un vistazo así rápido a todo, pero... Vale, quedaría lo de arriba. Recordemos que arriba tenemos... Eh... Donde está el perrete. Ahí tenemos varios también. Podríamos ir a verlo también, a hacerlo. Vale. A ver. Tú. Y tú. Venga, ¿quién va? Vale. Ha amanecido, gente. A ver. Eh... No sé si llegaré yo. Vale. Pues mira, no hace falta... Mira, mira. Estupendo, tío. No hace falta... Ya no necesitamos ni siquiera... Venga, sale. Venga. No me jodan. Muertos los dos, ¿verdad? Venga. Por el perrete. Venga, sal, perrete. Mira, te desintegro, tío. Vale. Vale, están abajo, ¿no? Vale. Vale, no hay más nada por aquí. Vale, quedan estos dos. Este de aquí. Vale. Vamos a leer, porque ahora sí estamos obligados a leer. Pero a ver, de coches. Estupendo. Cazadores. Ballesta de calidad, vale. Y... No mucho más, ¿eh? Vale, sí, de aquí. Que es, se me han agrio de escopetas, pocos. Vale, este está bien. Atornillador de impacto. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Nudillo de acero, vale. Con lo que me interesan los nudos de acero, a mí. Vale. Ah, bueno, espera, espera, espera. Me quedaba uno. Ah, mira. Paros de afilados que no me interesan para nada. Pero bueno, yo me leo todo, gente. Yo me leo todo. Aquí yo no dejo absolutamente nada sin leer. Vale. Vamos a abrir estos dos, que son los últimos dos. Y a ver si sacamos algún librito más interesante que... Que no tengamos, y que nos interese. Mira. Uno por aquí de escopetas, que me viene muy bien. Y este, vale. Pues ya está. A ver, ¿dónde están? Los escucho por aquí, ¿verdad? Nada, nada, nada que me preocupe demasiado, la verdad. Permiso, ¿eh? Vale, gente. Creo que nos vamos ya mismo a verlo a este, al vendedor. Hemos hecho ya un recorrido bastante importante por aquí también. Y, bueno, hemos encontrado un nuevo crackabu que no lo teníamos. Eso no está mal. Y... Mira, vamos a hacer el camino este. La principal, supongo que es. Y a ver qué encontramos. Pero, bueno. Ten cuidado, ten... Que no te meto, use. Mira, este me suelta un bolsito y todo. Venga. Uf. Espera, espera, espera. A ver. Vale, el resto... Como que lo quiero todo. No es más. Esto vamos a ponérmelo aquí. Porque el resto lo necesito para vender. Vale, esto no. Esto tampoco. Y la munición la necesito tener encima. Es más, vamos a ponernos un stack completo. Vale. No, ahí te quedas tú. Yo no me voy a quedar aquí a pelearme contigo ahora. Yo tengo cosas que hacer. Vale. Vamos directamente al vendedor. Es algo que encontremos en el camino. Algo interesante que hacer. Pues... Vamos directamente al vendedor. La verdad es una ciudad importante esta. No hemos metido de momento por el centro centro. Pero bueno, ya vendremos. Mierda. Ya vendremos. Y haremos algo por ahí. A ver qué es lo que hay. Investigaremos un poquito más. Pero es que, tío. Es que hay tantos sitios que investigar en este juego ahora mismo. Que la verdad que... A mí me encanta, eh. Esto de tener tantos sitios para hacer, para ir. Marea un poco. Porque yo soy de los que se marean muy rápido con todo este tipo de cosas. Pero... Mola. Mola un huevo, tío. Mola un huevo el tener la opción de hacer tantas cosas en este juego ahora mismo. Que antes también las tenía. Pero creo que ahora le han dado más importancia también al... Al tema de la exploración, ¿no? Donde uno ahora sale con más ganas a explorar. A ver. ¿Cómo llego hasta allí ahora? A ver si no. Si no me hago lío. Y llegamos más o menos directo. A ver. Vale, gente. Estamos aquí ya. A ver. Que este tenía... A ver si tiene algo... Es que respawnea todo otra vez. Y no está mal. Bueno. Uff. Vamos petadísimo. Otra vez, tío. Otra vez voy todo petado. Vale. Vamos a vender unas cuantas cositas por aquí. Y... A ver qué es lo que tiene. Y ya continuamos. Y ya le revisamos todo. ¿Qué tal, Tui? Espera, 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 espera. Trabajo especial. Vale, 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 vale. Tenemos trabajo especial. A ver, a ver. A Hugh. ¡Hugh! Ahí está, gente. Tenemos a Hugh. Joder, bien, bien, carajo. Ahora, ¿dónde estaba? Bueno, vamos a tener que ver que me emociono muy rápido yo. Vale, vamos a hacer esto primero que nada. Primero te voy a vender todo esto, tío. Vale, toma también. Toma también. Y ya. A ver, vamos a empezar por el principio. Aquí. De aquí yo creo que es parte eléctrica. Bueno, cosas eléctricas, de momento nada. Vale, mods, modificación, herramienta para tanque grande. Esto creo que es para la... No, vamos a comprarlo. Este creo que es para la barrena y demás. Vale, tenés panel solar, pero no voy a gastarme ahora. No tengo 40.000 pavos, de todas maneras tampoco me lo gastaría. Vale, 10 de pegamento. Mirá, me lo llevo por 4.80. Pistolas creo que tenemos, gente. No voy a comprar más, vale. Cartuchos no tenés, por lo que veo. Tú tampoco, tío. Nadie tiene cartuchos, eh. Antes todo el mundo tenía, ahora no tiene nadie. Vale, revista explosiva, venga. Me la llevo a las dos. Cazadores de arco, me lo llevo a los tres. Semanario de escopeta, obviamente me lo llevo a los tres. Esquema de modificación de cargamento robótico. Me lo llevo, sin dudarlo. Vale, vale, ya lo tenemos, gente. Tenemos ya dos mods más para ponerle al dron. El de curar y este. Son los que más me interesaban a mí y los tenemos los dos ya. Estupendo. Vale, ¿qué más tiene por aquí que me interese? Nada más. Vale, de esto ya lo hemos visto. Medicinas, tampoco me interesa nada. Y ya estás tú. Gracias, tío. Gracias por todo. La verdad que tú... Tú sí que me has venido... Has sido de una utilidad, pero vamos, asombrosa. Me bloqueaste mi balde. Ballesta, vale. Y esto, por aquí. Vale, vamos a revisarle todo un poquito antes de irnos. Vamos un poquito a la gasofa. Algunas cositas por aquí. Vale, me gustaría ponerle... A ver que le veo este rojo me gusta. A ver si conseguimos algún tinte rojo. Y se lo ponemos al nuestro, eh. Y le cambiamos ese color blanco feo que tiene, ¿no? Porque así blanco es como que... Aparte de sucio, es como que feo, ¿no? Vale, estas cositas... Estas cositas... Las guardamos para... Para el próximo vendedor. Para Hugh, que nos vamos a ir a verlo ahora, eh. Qué guapo, tío. Que tenemos a Hugh. Ya, por fin lo hemos encontrado. Vale. A ver, ¿dónde está Hugh? ¿Dónde era que está? Mira, un derecho, un kilómetro. 1,4. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Hugh? Mira, mira, mira. Aquí está, tío. Claro. Fijaros, nosotros cuando hicimos esto buscándolo, mirá. Era simplemente un poquito más adelante, gente. Estábamos cerca, eh. La otra vez que lo estuvimos buscando, estábamos bastante cerca. Pero bueno, no lo encontramos. Ya está. Venga, vamos a verlo a Hugh. Aquí lo tenemos, gente. Si sabía yo que Hugh lo teníamos que tener en la nieve, gente. Sabía yo que Hugh lo teníamos que tener en la nieve. Vamos. O sea, lo tenía clarísimo, tío. Lo tenía clarísimo. Bueno, antes de hablar con Hugh vamos a revisarle todo. Porque este tiene que tener cositas, eh. Si se acuerdan cuando vinimos a la nieve, que estuve como loco buscando toda la noche. Que estuvimos todo un día dando vueltas y por la noche. Y yo decía, tiene que haber aquí, tiene que haber uno. Es una ciudad grande, tiene que haber uno. Tiene que estar en las afueras, claro. Estaban en las afueras, pero acá un poquito más. Había que moverse un poquito más, eh... Más hacia afuera, vamos. No estuvimos cerca. Estuvimos cerca de encontrarlo, pero bueno, no lo encontramos. Pero bueno, bien, bien, bien que esto nos haya dado ya el... Este tío que nos haya dado la misión especial y lo encontramos. Así que estupendo. Vale, aquí también hay gasofa. Vale, estupendísima gente. Vamos. Mejor imposible. Ya con esto completamos las misiones de vendedores también. Venga, a ver que tiene este por aquí. Nada interesante, tío. Vale. Vamos a echarle una última vista a todo. Y ya entramos a hablar con Hugh. Que nos dé la misión por buena. Que nos dé la recompensa. Y ya cobramos las dos, eh. Porque si era... Ahora, mirá, ahora hacemos esto. Le cobramos la recompensa por encontrarlo. Salimos... Espera, espera. Este tiene munición aquí. Salimos de la conversación y cobramos la última que nos queda. Y ya, pues... Venga. Espera, Hugh, yo estoy contigo. Dame, dame un segundo que... Conozco bien tu sitio, tío. A ver, al menos si no ha cambiado nada... Que lo pego, por lo que he visto, no. Pues tiene muchas cositas por aquí interesantes para robarte. Vale. Aquí no me puedo meter. ¿Qué tal tú? Es que en el conjunto de revistas me vamos a pillarlas. Pero ya, es que a esta altura... A esta altura... Misión completada para... Espera, 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 espera. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a hacer así. Abrimos aquí. Canjeamos. Y gente, y ahora que me dé... La recompensa, exacto. Ay, espera, 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 espera. Mira, toma, 11 piedras para ti. Para ti. Para ti. Eso es. Vale, a ver, el mundo de los rifles, trampas eléctricas, el mundo de los rifles. Sin dudarlo, eh. El mundo de los rifles, sí. Vale. A ver, a ver, tú. Espera que te voy a vender algunas cositas primero que nada. Mira, por ejemplo, estos cuatro por aquí. Bueno, voy a vender algunas cositas como si tuviera mucho. No tengo nada. Parte de porra. Y... Y ya está. Vale, esto. La porra de tubería. Y ahora sí ya está, ¿verdad? Venga, espera. Espera, espera, espera. No, no, no. Es que quiero leer estos libros. Abrir esto. Así ya despejo más espacios. Vale. Perfecto. Entonces ahora... Toma, 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 toma. Y... Y ahora sí. Venga, a ver, vamos a ver lo que tenés tú. Vale, gente. Hemos terminado ya todos los de mi... Todos los de... 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 ¿Cómo se diría? De... Mira, cartuchos. Pocos, pero me alcanzan. Bueno, me alcanzan. Me sirven. Todos los de una medalla. Todos los challenge de una medalla. Ya estamos todos completados ya. Vale. Por aquí, a ver. ¿Latón no tenés tú? Me endrogonazo. Mira, parte de pistola tiene nueve. Panel solar. Nivel tres. Las nueve no son mucho, tío. No sé, a ver. Yo es que creo que yo tengo de sobra ya, tíos, eh. Pero... Es que no sé cuánto me va a pedir. Mira, me voy a llevar cinco por si acaso. Total, ¿qué más da, no? Vale. Mirá, un tinte rojo. Me lo voy a comprar para ponérselo al coche. La primera vez que compro... Creo que es la primera vez que compro un tinte, eh, gente. Pero bueno, me mola. Para ponérselo al coche que le va a quedar guapísimo. Vale, mira por ocho. Nueve sesenta. No. De aquí. Nada. Libros. A ver. Semanario de escopeta. Tres para mí. Armas cortas. Dos para mí. Cazadores de arcos. Uno para mí. Vale. De aquí. Nada que me interese. No sé si no llevarme el banco de esto, eh. No sé si no llevármelo. Espera. Espera, espera, espera. Eh, a ver, me voy a comer un pastelito, no, no tengo. Me voy a comer uno. Creo que al comprar, sí. Venga, vamos a comernos uno. Por lo menos le sacamos un 5% por eso, venga. Dame. Esperita. Ah, apuyo, cuatro quinientos. Y lo llevo. Ya está, ya lo tenemos. ¿Qué más? Vale, nada más. Ahora sí que nada más, porque esto no me interesa nada. Pues nada, tío. Gracias, eh. Ha sido todo un... ¿Qué dice el idiota? Vale. Ah, mierdón, eh, mierdón. Pero bueno, mierdón que me lo llevo. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Ya que estamos, le echamos un vistazo más rápido así por encima. Porque a veces me puedo dejar algo. Es que yo creo que aquí nada más que podías la caja esa y la de munición. Pero bueno, por si acaso le echamos un vistazo. Vale, sí. La caja y ya. Vale, tío. Ha sido realmente un verdadero placer. Y lo digo de verdad, ¿eh? Porque al final te he encontrado. Te he buscado y al final te he encontrado. Bueno, te he encontrado no, pero con una misión fue. Pero bueno. Mira. Desguasamos esto. Las patatitas no las dejo. Vamos, nunca. Vale, ¿dónde tengo mi coche? Aquí, ¿no? A ver, tú, idiota. Vale, te he puesto a bailar, ¿eh? A ver qué hay por aquí en el sedán rosa. Vale. Ven aquí, ven aquí. Yo también, te he puesto a bailar. Vale, vamos a ponerle el mod de este de color rojo. Vamos a ponerlo de color rojo. Vale. Y nos queda todavía para poner otro, ¿eh? Repuestamos. Reparamos, no hace falta. Mira qué bonito. Ahora sí lo tenemos bonito. Vale, gente. Ahora sí hemos terminado por fin las misiones de estos. Que tanto estábamos buscándolo al giro este de los cojones. Nos ha ido muy bien en este viaje. Porque hemos conseguido bastantes cositas. Hemos encontrado otro nuevo crackaboo. La verdad que redondo ha sido otro viaje redondo. Hemos podido darle casa a algún que otro de estos idiotas que hemos encontrado por ahí. Bueno, que la va a estar bastante bien. Así que, nada. Ahora mismo me voy a volver para casa. Y nada, a guardar todo lo que llevamos. Y a reorganizarnos un poquito ya para continuar. Mirá, un working Steve. No, ahora mismo no me interesa, la verdad. Yo creo que ya estamos al punto donde ya poco nos interesa todo. O nada. O no sé cómo se diría. Porque ya ni las librerías me interesan demasiado. Porque ahora mismo estamos petados de todo. Estamos muy bien con todas las cosas. Estamos, la verdad que estamos de escándalo. Gente, voy a ir para casa. Vamos a reorganizarnos una vez estemos allí. Y nada. A ver cómo continuamos. De momento vamos a dejar el episodio aquí. Porque creo que... Mirá. Dos más de escopeta. Estupendo, tío. Hay que poner esto ahora. El coso ese para poner. Hay que hacer el tema de las baterías. Que es algo que me interesa bastante. Así que nada, gente. Pero eso ya veremos en el próximo episodio. Cómo lo... La cantidad de peña que hay por aquí. Cómo continuamos. De momento vamos a dejar el episodio aquí. Lo he dicho. Una cuarta vez. Quinta vez. No sé cuántas veces lo he dicho. Y nada. Como siempre. Gracias por estar. Gracias por ver. Recordar dejar like. Comentarios. Por supuesto. Suscribiros al canal si no están suscritos. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio. De este fantástico 7 Days to Die. Versión 1.0. Gente. Mirá otro más de A coches. A ver. ¿Puedo tirar algo aquí o nada? No puedo tirar nada, ¿no? O sea, todo me sigue. Mirá, 16 de plomo. Venga. Gente. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y chao. Bienvenidos a Yermann's Day. Es el lugar ideal. Donde todo es diversión. No te puedes perder. Suscríbete y dale like. Cúrate a esta comunidad. Y en Yermann's Day siempre encontrarás felicidad. No te puedo hacer. Dos.